¡Eheh, eheh, eheh, la, brava! ¡Eheh, eheh, 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 leha, eheh! ¡Eheh, antes a voltear! Opa! ¡Y ehe, eheh, sizeh, sizeh! ¡Se, sizeh! ¡Bravo, el, 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 el! ¡Eheh, ele, el, 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 si! ¡Se, sizeh, sizeh! ¿Ynula? ¡Cito, saco! ¡Eheh, ele, el! ¡Eheh, ele! ¡Eheh, ele, el! ¡Opa! ¡BRAVO! ¡Sicco, cico! ¡Sicco, cico! ¡Nee, Tari! ¡Sicco, cico! ¡Sicco, cico! ¡Sicco, tóchis, tóchis! ¡Hoppa! ¡Hoppa! ¡BRAVO! ¡BRAVO! ¡Cállate!